Bienvenidos al noticiero del Senado con Gloria Lozano Bustos y quien les habla Maritza González Cepero. Gloria, ¿qué tal? Maritza, a partir de hoy les estaremos contando toda la información que se genere desde el Congreso de la República. Aquí están nuestros titulares. El Congreso se prepara para elegir magistrado de la Corte Constitucional. Los candidatos presentaron sus hojas de vida y propuestas. Se acaba el paseo de la muerte y todos tendrán acceso a la salud, dice el nuevo proyecto que tramita el Congreso. Espere detalles. La salud no puede ser solo para los ricos y condenar a los pobres a la muerte. El Cauca exige soluciones a la grave crisis. Si se tomó la decisión de hacer la guerra en el Cauca, se tiene que tomar la decisión de hacer presencia estatal. Encontramos una familia de la comunidad indígena del Cauca sufriendo los rigores de la crisis de orden público. En este conflicto que hay, los niños que llegan del bulto, nosotros, las mujeres. Los habitantes de Nemocom pusieron el grito en el cielo por relleno sanitario en sitio declarado Patrimonio Arqueológico. El senador Milton Rodríguez se fue a constatar el drama de esta población. La comisión que visitó al vicepresidente de la República nos contó los detalles del encuentro. Y en bien contado, espere. La tristeza que embarga al senador Camilo Sánchez y lo que hablaron el presidente del Senado y el embajador de Chile. En plenaria, el Senado de la República escuchó a los candidatos a magistrado de la Corte Constitucional en una presentación pública con el acompañamiento de observadores electorales como Elección Visible y Misión de Observación Electoral. La corporación en pleno escuchó a los candidatos y el próximo martes elegirá entre los ternados al nuevo magistrado de esta alta corporación. Los ternados para suceder al exmagistrado Juan Carlos Senado son Luis Guillermo Guerrero, abogado nariñense, fue asesor de la Constituyente en el 91 y desde hace 12 años es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. El hecho de que mi vinculación a la Academia y a la Tabor en la Corte Constitucional en la Constituyente son prendas de garantía de la independencia con la que asumo la tarea y la ausencia de compromisos de ningún tipo partidista. El segundo ternado es el exministro de Justicia Carlos Medellín, quien se ha desempeñado como secretario jurídico de la Presidencia de la República, embajador de Colombia en Londres y quien impulsó la ley de extinción de dominio y el aumento de penas para narcotraficantes. No solo la hoja de vida mía habla por sí sola, sino que además se ha mantenido una tradición en el Congreso en los últimos años respecto de la conformación de la Corte en relación con sus orientaciones e ideología. Y finalmente el Senado escuchó a la abogada bogotana Marta Victoria Sáchica, quien tiene una experiencia profesional de 35 años, de los cuales 20 ha sido la secretaria general de la Corte Constitucional. Porque tengo conocimiento. Segundo, porque tengo independencia. Tercero, porque tengo responsabilidad, probidad, moderación, prudencia. La plenaria contó con la veeduría de elección visible y la misión de observación electoral, quienes destacaron el proceso. Yo creo que este es un excelente mensaje. Yo creo que se está haciendo la tarea, estamos haciendo la tarea, además porque las elecciones que vienen son elecciones absolutamente sensibles. El sucesor del exmagistrado Juan Carlos Senado será elegido la próxima semana. La salud de los colombianos y su acceso a los servicios prioritarios es el proyecto bandera de esta nueva legislatura. Un debate de control político del senador Jorge Ballesteros motivó la creación de una ley estatutaria que protegerá y garantizará el derecho a los colombianos. Con el fin de proteger los derechos de la salud de los colombianos se crea el plan único de beneficios. Se establezcan normas claras para erradicar la corrupción que en la salud se ha convertido en todo un cáncer. Dicho plan de beneficios incluirá gradualmente los servicios conocidos como no POS. Me parece adecuado que se introduzca dentro de la ley estatutaria y se unifique los criterios que antes no estaban. Que no haya ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de problema de salud de un colombiano que no tenga esa cobertura en forma directa a través del POS. Se establece un sistema de solidaridad para garantizar el acceso a la salud y evitar el paseo de la muerte. De ninguna manera se puede aceptar que a una persona el sistema no la atienda porque no ha tenido para aportar. El Estado tiene la obligación ética, legal y política de atender a las personas de menores recursos. La salud no puede ser solo para los ricos y condenar a los pobres a la muerte. Los comités técnicos científicos deberán respetar la autonomía médica. Puede responder de una forma contundente para que la comunidad sepa y tenga desea consciente de que realmente se le está dando respuesta en el mejor tiempo posible. El plan único de beneficios se financiará por las cotizaciones de las personas con capacidad de pago y el Estado deberá ser el responsable de que los recursos fluyan. Los recursos de la salud no pueden estar en cuentas financieras mientras los hospitales están quebrados y la gente se está muriendo en las camillas porque no recibe atención oportuna. Se crea la acción de protección a la salud que tendrá por objeto resolver los conflictos que surjan entre los usuarios y las entidades prestadoras de salud. Una de las amenazas o dificultades que ha tenido el actual sistema de seguridad social en salud ha sido el de las tutelas, el de la judicialización de la salud. Porque hoy esas tutelas las está fallando cualquier juez que no tiene ninguna noción realmente de salud. Con esto se pretende regular los precios de los medicamentos, garantizar la calidad y oportunidad del servicio y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud. El drama de los niños abandonados en Colombia no termina. Las historias son muchas y las cifras aumentan dramáticamente en nuestro país. Por eso la senadora Claudia Wilches presentó el proyecto Cunas de Vida. Tatiana Moreno nos cuenta en qué consiste. En lo que ha ocurrido en el 2012, la Policía de Infancia y Adolescencia ha registrado más de mil casos de niños abandonados. Las crecientes cifras ubican a Colombia entre los cinco primeros países con mayores índices de abandono en América Latina. Este nuevo proyecto pretende brindar las condiciones necesarias para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños no deseados. Inmediatamente tendrá que notificarse si el niño tiene condiciones de salud que requieran atención médica, pues tendrá que ser llevado a la entidad pertinente o se entregará al bienestar familiar para que proceda en todo su protocolo de restablecimiento de sus derechos. La autora del proyecto asegura que los impactos fiscales son mínimos. No sé qué precio le pueda poner un estado a la vida de un niño. Yo no creo que tenga ningún precio. Y pienso que puede ser más costoso un entierro que una cuna de vida. Las cunas de vida estarán ubicadas en todos los hospitales, centros de salud y entidades prestadoras de servicios de salud públicas y privadas. La posible construcción de un relleno sanitario en Nemocón, Cundinamarca, tiene enfrentados a la comunidad de ese municipio con la CAR, que otorgó la licencia ambiental para que en una zona declarada Patrimonio Arqueológico Nacional se construyera el relleno sanitario. El senador Milton Rodríguez fue a constatar la problemática de esta región. Cuando los pobladores del tranquilo Nemocón se enteraron de que la CAR había aprobado una licencia ambiental para construir un basurero en el municipio, sus más de 11.000 habitantes pusieron el grito en el cielo. No estoy de acuerdo porque Nemocón es turístico. Es un pueblo calmado y no hay bandoleros. Entonces, con el relleno se viene mucha gente a reciclar y no viene a reciclar sino a llevar lo que encuentren. Las 33 hectáreas de la vereda Checo, a donde se construiría el basurero, es una zona declarada Patrimonio Arqueológico Nacional. Sería un crimen para la arqueología del mundo y de nuestro país que llegara a suceder eso en Nemocón. La zona también es rica en agua y en ecología. Allí se encuentra la Condalia Tomasina, una especie endémica única en el mundo. Razones de peso para evitar a toda costa el basurero que traería múltiples consecuencias. Generaría unos perjuicios incalculables, no solo para Nemocón, sino para toda la sabana centro del departamento. De consolidarse el proyecto, a la vereda Checo llegarían 150 toneladas diarias de basuras que producen 17 municipios de Cundinamarca y que afectaría directamente a más de 50 familias de la zona. Vivimos muy cerca al agua que baja de allá y pues lógicamente que el agua se va a contaminar. Y serían muchísimas familias, hay aproximadamente 500 trabajadores ahí y que se quedarían sin trabajo. Al proyecto se opone la comunidad, el Instituto Nacional de Arqueología, la Universidad Nacional, la Fundación Natura y el Acueducto de Bogotá. Es muy importante que nosotros cerremos filas para que no se realice este relleno sanitario que generaría unos perjuicios incalculables, no solo para Nemocón, sino para toda la sabana centro del departamento. La regulación de la unión civil entre personas del mismo sexo con los mismos efectos jurídicos del matrimonio hace parte de un proyecto de ley del senador Armando Benedetti. De acuerdo con la iniciativa, la unión civil se celebra ante notarios y les garantiza a las parejas del mismo sexo derechos civiles, patrimoniales, penales y económicos, entre otros, del mismo modo en que el matrimonio se los garantiza a las parejas heterosexuales. El proyecto parte del fallo de la Corte Constitucional que exhorta al Congreso a legislar sobre estos derechos antes del 20 de junio de 2013. Una pareja heterosexual, cuando tiene más de dos años de estar conviviendo juntos, pues automáticamente las parejas adquieren los mismos derechos como si realmente estuviera casado. Esto que le estoy diciendo ya lo reconoció la Corte en el tema de los homosexuales. Entonces no entiendo por qué si ya hay un fallo, ya se aplica la ley sin que exista la ley, ¿por qué no hacemos la ley? Por su parte, la comunidad LGBT destaca la oportunidad de esta iniciativa. Una propuesta que la comunidad LGBT recibe con beneplácito. De igual forma, ambas partes consideran que hay un ambiente favorable para la aprobación de la ley. Invito a todos los colombianos para que vean el presidente del Senado, para que vean lo que están haciendo los senadores de la República por todos los colombianos. Queremos un Senado donde nuestras voces se escuchen. En la actualidad, solo aquellos que tienen una sociedad conyugal legal pueden acceder a los derechos herenciales, pero para los que vivan en unión libre, estos no aplican. Por eso se tramita un proyecto que reconoce la igualdad de derechos para todas las parejas. Para los senadores, el proyecto otorga equilibrio jurídico y social a los ciudadanos. Es un proyecto que iguala los derechos de las personas, así estén unidas en vínculo matrimonial o por unión libre. Es colocar en igualdad de condiciones a estas parejas con las parejas heterosexuales. Se elimina por completo las discriminaciones que existen frente a los hijos legítimos y extramatrimoniales. Ahora se habla sencillamente de hijos, colocándolos a todos en el mismo plano de igualdad. En el proyecto también se contempla que si el difunto no tiene padres ni hijos, la herencia se divide en la mitad para el cónyuge o compañero permanente y la otra mitad para los hermanos. En el Cauca se vive la mayor crisis social y de orden público en Colombia. La prioridad del Senado es que se vuelquen todas las ayudas económicas y sociales para permitirle a sus habitantes retornar a la tranquilidad que tenían. Carlos Higuita nos cuenta. El Senado analizó la crisis social y la grave situación de orden público en el Cauca. En este año, por ejemplo, en municipios como Argelia tenemos 34 ataques guerrilleros, 23 en Toribío, otros menores en Suárez, Morales, en El Tambo. De los 37 municipios que el gobierno identificó que viven en guerra, 20 están en ese departamento. En estos 20 municipios, en solo el año 2012, han habido más de 197 acciones armadas. Ante el drama social de esa región del país, se puso en marcha el Plan Cauca, que inyectará recursos por 500 mil millones de pesos para inversión social. Hay ya identificados 19 proyectos productivos de educación, de salud, de infraestructura, que son los que esperamos tengan una inversión real. Para el Senado Luis Fernando Velasco se necesita que el Estado minimice cuanto ante la brecha social que hoy existe. Si se tomó la decisión de hacer la guerra en el Cauca, se tiene que tomar la decisión de hacer presencia estatal. La situación del Cauca será tema de discusión en la plenaria del Senado en los próximos días. Precisamente, el noticiero del Senado estuvo en el Cauca con los pobladores quienes vienen sufriendo los efectos del accionar de los grupos violentos. Con la agudización del conflicto en el Cauca, las familias viven hoy entre la espada y la pared. Primero que éramos colaboradores del ejército y después que somos colaboradores de la guerrilla, o sea que estamos en medio de dos conflictos que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Las comunidades indígenas de la región solicitan una ayuda urgente, no solo para salir de la pobreza en la que se encuentran, sino por la grave situación de orden público que hoy no los deja dormir en paz. Esto es terrible porque en este conflicto que hay, los niños que llegan del bulto, las mujeres, que detuvieron a mis hermanos, ellos que no tienen nada que ver con el conflicto. Hoy la zozobra se adueña de las zonas en conflicto y el temor de los habitantes es cada vez más evidente. Nosotros fuimos amenazados por un grupo armado y nos vinimos aquí a Caloto y de ahí no tuvimos trabajo ni tuvimos cómo poder pagar el arrendo. Así como Sandra y Gloria, dos miembros de las comunidades indígenas, cientos de familias han sido desplazadas y buscan un mejor futuro para ellos y sus hijos. La comisión protocolaria del Congreso que visitó al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, nos contó en detalle cómo fue el encuentro con el alto funcionario del gobierno. Un parte de vitalidad y buen estado de salud fue el que dio la comisión integrada por el presidente del Senado, Roy Barreras, y los congresistas Jorge Ballesteros, Antonio José Correa, Gilma Jiménez y Alexandra Moreno, que duró 40 minutos. Allí, además de los congresistas, quienes destacaron el palancazo que Garzón tiene arriba, estuvo su familia y su equipo de trabajo. Ellos afirmaron que el vicepresidente casi no los deja hablar. Fue mucho más la opinión, las opiniones que él expresó, que los comentarios que pudimos hacer nosotros como senadores. El funcionario se refirió a la importancia de reconciliar al expresidente Álvaro Uribe con el presidente Santos y a la reforma pensional. La verdad me asombra la capacidad de memoria reciente y anterógrada que tiene el señor vicepresidente de la República y cómo retomamos el tema que esa vez, en esa reunión, tuvimos la oportunidad de dialogar. En términos generales, la comisión se refirió al buen estado de salud para el ejercicio de su cargo. Él está activo, él está en su oficina trabajando. Obviamente, tiene unas limitaciones. Angelino Garzón invitó a los congresistas a visitar al Divino de Buga y ellos, por su parte, salieron contentos al constatar su recuperación. Somos un congreso de puertas abiertas. El presidente del Congreso, Roy Barreras, avanza en los temas del legislativo y en garantizarle a los colombianos un congreso nuevo. De puertas abiertas, en donde se lideren los temas más importantes para el país. Buenas noches. Les quitamos unos segundos de su tiempo en casa desde el Congreso de Colombia para contarles que aquí hay un nuevo congreso, una nueva mesa directiva que tiene el mandato de los senadores de trabajar con liderazgo, prudencia, responsabilidad y ya lo estamos haciendo. Lo primero, transformando el funcionamiento del Congreso, transformando ese sistema de conciliaciones y esa vieja ley de reglamento que hizo que se comitieran errores que jamás volverán a ocurrir. Garantizando una agenda legislativa que recoja el clamor de los ciudadanos, la reforma estructural en salud y una próxima reforma en materia de seguridad ciudadana y haciendo que los procesos de elección nuestra interna sean transparentes. Ya elegimos secretario general, haremos elecciones de magistrado de corte constitucional siempre de cara a ustedes, a los colombianos. Esperamos recuperar la confianza y el afecto del pueblo, de los ciudadanos, de ustedes. El Congreso es la casa de todos. La situación laboral de los pilotos en Colombia tiene en riesgo la seguridad aérea. Así lo advirtió el senador Juan Manuel Galán. Las largas jornadas laborales de los pilotos, sobre todo en vuelos internacionales, alcanzan hasta las 17 horas, situación que amenaza la seguridad aérea. Definitivamente, definitivamente. La fatiga es uno de los factores que ha influido y seguirá influyendo en la accidentariedad de los aeronaves. Científicamente ha sido comprobado que más del 20% de los accidentes tienen que ver con el factor de fatiga. María Cristina Cadavid lleva 18 años trabajando como auxiliar de vuelo internacional. Gran parte de su vida la ha pasado en otros países y ella también admite que la fatiga es un factor de riesgo inminente. Para nosotros, efectivamente, el hecho de tener una jornada de 17 horas, llegar a un Madrid cansado, sin tener el tiempo de descanso, sí puede afectar realmente nuestra conciencia para poder ayudar al pasajero. El senador Juan Manuel Galán presentó un proyecto para nivelar la carga laboral que sería de 8 horas. Hoy en día, los pilotos llegan hasta prestar y las tripulaciones llegan hasta prestar más de 17 horas de trabajo continuo. Es el equivalente de una persona que con alto grado de alcoholemia empieza a manejar un carro. Por su parte, los pasajeros también respaldaron la iniciativa. Me parece muy bueno, ¿cierto? Todo lo que sea bien de la comunidad y de los pasajeros, me parece eso muy bueno. Me parece excelente, primero por la seguridad de los pasajeros y para reglamentar el horario de trabajo de los pilotos. La jornada de trabajo que cumplan los tripulantes de vuelo no podrá superar 160 horas mensuales y 1.760 horas por año. Otro de los temas que concentra la prioridad del Senado es la defensa de la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ante la Corte Internacional de La Haya. Los senadores se han puesto a la tarea de hacerle el seguimiento a la gestión del gobierno. A la pregunta de cómo les ha parecido la defensa del gobierno sobre la soberanía de la isla, los colombianos respondieron. Ha sido una defensa pésima. La veo regular. No sé cómo va el desarrollo de esa noticia. Será bueno reforzarla. Entre tanto, hay opiniones encontradas sobre la eventualidad de que Colombia pierda la soberanía de San Andrés. No, porque existen tratados y los tratados internacionales se tienen que respetar. Por su parte, los senadores consideran que no se perderá esta soberanía y destacaron la defensa. Creemos que va aquí a primar la jurisdicción de hecho de más de 200 años de Colombia. Nosotros los colombianos demostramos de todas las formas que eso es nuestro. Ya pues si la Corte determina otra cosa, pues se sale de nuestras manos. En este litigio, Colombia ha ratificado la validez del Tratado Esguerra-Bárcenas que definió los límites entre Colombia y Nicaragua. Otras noticias del Senado bien contadas con nuestra directora Azucena Liébano. Las comisiones de seguimiento del Congreso ya empezaron a funcionar. La de seguridad y orden público avanza con las zonas de consolidación. Creemos que si ya estamos en etapa de consolidación, quiere decir que el conflicto, las alteraciones del orden público ya debieron ser superadas. Pero en muchas de estas zonas vemos que aún persiste la problemática. La grave radiografía de las cárceles preocupa al Senado. La corporación avanza en acercamientos con las altas cortes, con el gobierno, para fortalecer la rama, pero especialmente para brindarle seguridad a los colombianos. El escenario natural para discutir cualquier modificación al régimen penitenciario y carcelario necesariamente lo es el Congreso de la República. El embajador chino en Colombia estuvo en el Senado para estrechar los lazos con nuestro país. Por su parte, el Congreso le ratificó su interés de afianzar los acuerdos entre las dos naciones. También hubo tiempo para hablar de las justas olímpicas. El nuevo secretario del Senado, Gregorio Elhash, asumió su cargo con lujo de detalles y dio su primer discurso ante la plenaria. Que como secretario general del Senado asume en el día de hoy, sí lo juro, consciente de que soy un subalterno de los senadores y al mismo tiempo el garante de la fe pública, el notario de las decisiones que adopte esta, la máxima institución de la democracia participativa. El senador Samuel Arrieta, como nuevo presidente de la Comisión de Ética, tendrá que atender y estudiar los casos de sus colegas. Estamos conociendo de varios procesos que la opinión pública conoce hoy, varios casos que son materia de investigación porque es a la comisión a la que le corresponde tomar estas decisiones, suspender a un congresista. El senador Félix Valera se reunió con algunos de los compositores colombianos que hoy protestan por la falta de garantías y de atención por parte de Saico y Asimpro. Vamos a analizar un proyecto de ley que viene tramitándose en el Congreso y que de una u otra forma desconoce algunos derechos a los que ellos se sienten propietarios. Este disco fue grabado hace 40 años. No he recibido más de 400 mil pesos. Benjamín fue la inspiración del senador Camilo Sánchez. En un libro le dedicó varias páginas a hablar de su mejor amigo que perdió hace pocos días. Cada vez vemos como en todos los hogares colombianos hay gente defendiendo no solamente los animales sino el medio ambiente. Cada uno de nosotros sabemos que si defendemos nuestro medio ambiente y nuestras mascotas y animales tendremos un país en paz. La próxima semana más temas del Senado bien contados. La agenda de la próxima semana a continuación. La plenaria del Senado elegirá magistrado de la Corte Constitucional y llevará a cabo el debate sobre la crisis del Cauca. En Comisión Segunda el senador Juan Lozano citó al ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón para que hable sobre la situación de orden público en el Cauca, las bandas criminales en Colombia y el microtráfico de estupefacientes. Comisiones terceras y cuartas sesionarán conjuntamente para comenzar el estudio del presupuesto general de la nación. La Comisión Séptima revisará el informe de la Comisión Accidental de Presupuestos. También invitará al director de Coldeportes Andrés Botero para hablar sobre la ley del deporte y organizará un foro sobre la situación del sector salud. Y hasta aquí las noticias del ministro del Senado. Gloria, invitamos a nuestros televidentes para que visiten nuestra página www.senado.gov.com. El Senado, más cerca de los colombianos. Hasta entonces. El Senado, más cerca de los colombianos.